Vámonos a San Diego, sabes a lo que viene sobre el huerto de la corona y sobre el disfulto llanto en el escenario 4.0. ¡Vamos! Vámonos a San Diego, buenas tardes por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡F подход... ¡Vámonos a San Diego! ¡Lévolos a San Diego, porque ya no tomamos la marcha! ¡Alevolamos! ¡Alevolamos Marcos! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Andale pues! ¡Asegurando, por ahí al todo el hombre! ¡Ahí anda la carta! ¡Cuarenta! ¡Digo veinte para cuatrocientos!